¡Suscríbete al canal! 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 Hay unos años donde ya no vaya prácticamente nada, y no hay una cosa que se viene. La gente que no tiene un trato, o sea, la gente no quiere ir a la oficina, operar por internet, pero aquí de repente pides una tarjeta y te gusta tener una persona con nombre, que apellido, a quien llamar y decir... Pero tiene una edad, esto tiene una edad y una tarjeta... Pero el que pierde la tarjeta da igual a edad. Quiere poder llamar y decir, me ha pasado esto, me he llegado a un cargo que no sé de qué es, me lo tiene de mero, entonces yo creo que, bueno, yo creo que en las empresas esa flexibilidad y ese teletrabajo por los otros puestos permiten hacer... Yo sin dejar eso, quería contar un secreto. Yo debaté, siendo ministro, un decreto para regular el teletrabajo, en la Administración General de Estado, pasándome una de trabajo interno, tampoco se me hubiera ocurrido de todo. Y aquello no dio la luz por un argumento que reconocer que un poquito tiene su punto, ¿no? Recuerdo que me dijo, y esto como diría Soler, que nos habla de España, me dijo entonces María Teresa Hernández de la Vega, que era el presidente, y dice, pues vamos, bastan que más las famas tienen los funcionarios de no trabajar, como para que encima digamos que ni vienen. Bueno, es una pregunta, se habla de calidad y cantidad a la hora de agender a los hijos. Mariela, con su experiencia de doce hijos, ¿cómo concilia con un trabajo que lo hablan en la universidad? ¿Es posible conciliar? Bueno, es posible conciliar, claro, que sí, si uno quiere, puede, ¿no? Y además quiere la vida de los padres, de la familia, de los abuelos, que son tan importantes hoy día, ¿no? Yo diría que la calidad de la educación o de la comunicación con los hijos no está toda en el tiempo que dedicas, ¿no? O sea, que no necesitas mucho tiempo. A lo mejor puede dividir el tiempo. Hoy me toca con este hijo y este. A este le voy a sonreír, con este voy a hablar, y a este le voy a ayudar a hacer los deberes. Pero no necesitas... A lo mejor de ella. A lo mejor de ella, efectivamente. O sea, que cada uno necesita su tiempo y su dedicación, ¿no? Y luego también el reparto de tareas entre padre y madre, también, ¿no? Tenemos amigos que nos han surgido muchas veces y tenemos a un hijo que es un rebelde, pues llévatelo, que no vaya al cuarentito y lo llevas a la montaña, ¿no? Su padre está de viaje y yo no puedo, pues entonces hazlo tú. O sea, que yo creo que es sobre todo el proyecto que tú tienes y el objetivo que tú tienes y que quieres conseguir. Si quieres llegar a todos los hijos, tengas uno, tengas dos, vas a llegar. Que te buscarás la forma de hacerlo, ¿no? Una pregunta logística. ¿Cuántos coches tenéis? Pues tenemos una fumoneta, eh, turbeo, que no es ni monovolumen, es una cosa enorme. Ya, de vez en cuando vamos uno encima de otro con encima. Se nos ha perdido. Pero, por ejemplo, una vez que iba yo con los niños, eh, iban peinados, o sea, todos bien, con sus cinturones, y cada uno en su sitio. Y me perseguía la Guardia Civil mucho trecho de la carretera para ir al colegio. Y dije, es que estos ataos, yo no sé por qué me está persiguiendo. Y ella, cuando logró sacarme de la carretera, me dijo, señora, usted no lleva el papelito de transporte escolar. Gracias. 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 Gracias.